Desafío del Saber Desafío del Saber La principal dificultad en un inicio para desarrollar la tecnología fue generar el networking Teníamos la idea, sabíamos que era una buena idea, confiamos a pulso en nuestra idea Pero necesitábamos las lucas para hacerlo Se necesitan compañeros de trabajo un poco más atrevidos y un poco más arriesgados Hay que romper ese miedo, la gente tiene que aprender a conversar, a compartir A que se cree un clima de innovación Si tú tienes una buena idea y tienes ganas de desarrollarla, no hay ningún límite El único límite que uno tiene es principalmente uno mismo Nosotros los desarrolladores, los creativos, tenemos la posibilidad real de poner un producto a nivel global La empresa privada podría aportar mucho subsidiariamente a fortalecer las habilidades de los emprendedores El GIE pasa a ser nuestro panel de laboratorio para crear todas las aplicaciones que vienen de aquí en adelante Si entramos en el canal de distribución del GIE tenemos una posibilidad de ver cuán realmente podemos impactar al planeta Hemos aprendido mucho, hemos podido concretar nuestros sueños y con eso ayudar quizás a cuantas personas Para mí emprender es hacer todo lo que la gente no está haciendo, o sea, pertenecer al 1% de la población Yo quiero invitar a todas las personas a que emprendan, a que crean en su proyecto Porque atentos, la próxima idea es genial Pueden hacer en tu garage ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.